Si te he ofendido, perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir y en un mar de los Tú no tienes ¡Verdón! Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos Ay que, no, 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 de verdad que estos hombres cantando No, no, no se me sienten porque van a cantar la siguiente Nada más, quise entrar para que nos digan Cómo los pueden contactar, cómo los contratan Cuáles son sus redes sociales Claro que sí, por medio de Facebook César Rico, el Camaleón y Víctor Ramírez Rey Ahí nos pueden encontrar por Facebook Y los teléfonos de oficina son 5841-6312 Y 5841-6317 Claro que sí, los teléfonos móviles Para que los... Ahora sí nos contactemos directamente Y nosotros les contestamos, compadre Es 044-55-19-19-6536 Y... 044-55-45-30-87-88 Dos líneas hotline Toda la noche Atendemos Bueno, pues ahí está, ya saben dónde buscarlo Si quieren llevarle una serenata a la novia o al novio ¿Verdad? Porque también, el novio también se merece que le lleven una serenata Claro que sí Pero, pues los dejamos que nos... Con mariachios, sin mariachios Claro, y se llevan el mole, por favor, también Ah, que no Sí, sigue con el mole Y pues los volvemos a dejar para que... Que nos canten Que nos canten Ok, cómo no, con mucho gusto, muchas gracias Gracias a todos ustedes Y vámonos con esto Aunque mal paguen ellas Venga, bonita ¡Ey, ahí, Prieta! Mira nada más cómo nos trae ¡Ey! ¡Segúntese! Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mis cariños Todo el alma me partió Y con la herida me dejó Yo se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar A ver, dígame conmigo Si no aceptas como amigo Sigue frente a tu camino Otro amor Otro amor puede llenar Pues bien, mi querido amigo Tu consejo Tu consejo está muy bien Pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿qué le digo? Pero mientras, ¿cómo le hago? Olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague Yo no sé, compadre Pero nosotros nos han pagado en euros ¡Bien, compadre! ¡Dolor! Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito, mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague Muchísimas gracias Estamos el sábado en Puebla El domingo vamos a Morelos Y dentro de 15 días Vamos a Michoacán Allá vamos a estar en Michoacán En un palenque Que se presenta allá en Michoacán Vamos a estar actuando nosotros Y aparte también tenemos presentaciones Por separado también Trabajamos los dos juntos Como dos tipos de cuidado Y también por separado Entonces, las fechas que tenemos Que les dije ahorita son juntos Y también por ahí También los clientes Que ya saben Que ya nos contrataron Para cumpleaños Bodas Y también queremos avisarle También a Que los divorcios A los divorcios Vamos gratis Ahí no cobramos Una promoción Aprovechen Ok, perfecto Entonces voy a venir aquí A festejar mi divorcio Que voy a traer A los tipos de cuidado Pero eso sí Tienen que traer comprobante De que están divorciando Por eso les estoy diciendo A comprobante reciente Reciente Sí, pero ¿y qué tal Que vienen con la pareja Con la que se quieren divorciar Les cantan y se reconciliar También para reconciliaciones Es gratis Eso, eso suena bonito Porque no todo es Cortar y divorciar También hay que unir Claro, claro Pues vamos a invitar A Raciel Para que pase Para entregarle su reconocimiento A estos dos hombres Gracias 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 muchachos Felicidades Déjenme Gracias A nombre de Estrellas Tropicana Y Producciones El Viajero Queremos entregarle Este reconocimiento A César Muchas gracias Y A Víctor Ramírez Muchas gracias Muchísimas gracias Y quiero hacer notar También una cosa Los trajes que traen Están muy padres Muchas felicidades Qué bueno que Gracias Que siguen Luciendo el traje mexicano ¿Verdad? A propósito de nuestra cultura Así es Lo nuestro Sí, el traje de charro Es este Ya una tradición No es tan Fíjate que no es tan Este viejo El traje de charro El traje de charro Estamos hablando De los años Treintas Que empezó a usarse Como tal Pero este Ya es parte De la cultura mexicana Qué bueno Felicidades Claro Incluso empezó Con un traje de manta Así es Los mariachis Usaban traje de manta El traje de charro Se lo pusieron En las películas Para que luciera más La elegancia Y todo Así es Es correcto Bueno Y qué tal Si les damos Un aplauso A dos tipos de cuidados Para que nos Estuvieran este bloque Cantando Sí ¿No? ¿Cómo no? Nos estuvieran cantando ¿Cómo no? Por favor Por favor César Víctor Muchísimas gracias Gracias Esta es su casa Bienvenidos Gracias por la invitación A todos ustedes A Producciones El Viajero Nuestro amigo Rafa Y todos los que colaboran Aquí Y vamos a cantarle Y tráiganse Dos botellas De mezcal Hay dos alturas Aunque se te extraigan Una Aunque sea La agua Cuando yo muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Porque sé Que de morir Me dio una crudad Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Por si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando yo no es verdad Cuando yo vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás En mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando yo no Cuando yo no Cuando yo no En mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás En mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar ¡Ah! ¡Ale! Muchas gracias Ahí le va Gracias, gracias Muy amables Puedes ver los aplausos Bueno pues De verdad Qué gran agazajo Estar aquí Con estos dos hombres Y con el olor a mole Muchísimas gracias Gracias Y con el olor a